Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este martes 22 de noviembre, año 2022. Leemos hoy, continuamos la lectura del Evangelio de Lucas, hoy en el capítulo 21, los versículos 5 al 11. Dice la Palabra. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas motivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, Luego les dijo, Durante estas últimas dos semanas hemos estado en ese lenguaje apocalíptico, apocalíptico, un lenguaje que simplemente ya lo hemos dicho, lo repetimos para memoria, simplemente también. Lo único que quiere decir es desvelar, revelar, quitar el velo. Hay algo que está escondido para quienes no pertenecen, digamos, a la comunidad, al grupo exacto al que está siendo dirigido el texto. Y podemos encontrar en el evangelista Lucas, que venimos leyendo esta semana, además de los textos propios del libro llamado Apocalíptico, o el libro del Apocalíptico, que va en esta dinámica porque nos va llevando en término litúrgico hacia el aviento y del aviento a la natividad, que es el nacimiento de Jesús. Por eso ese tinte apocalíptico de revelar lo que está escondido, de alguna manera, y sobre todo en el sentido cristiano. Hemos dicho que este libro del Apocalíptico, ya existe Apocalíptico, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, en el profeta Isaías, en el profeta Daniel, en la carta de Pablo a los tesalobicenses, tiene ese matiz apocalíptico, ver lo que está por detrás de la palabra. La Apocalíptica, con su lenguaje simbólico, extraordinario, estrambótico, exagerado, si queremos, hiperbólico también, intenta a partir de los signos dejar una enseñanza que tiene que ver con la esperanza, no con el terror, no con el miedo, no con el pánico, no con el cabizbajo, no con la desesperanza, sino con el motivar al cambio, a la transformación, a la transfiguración, a hacer nuevas todas las cosas. Y este lenguaje, que se ve un poco también hasta violento, como nos presenta el texto de Lucas, hoy guerras, terremoto, epidemia, nación contra nación, reino contra reino, etcétera, etcétera, y etcétera, va en la tónica de que, aun cuando pase todo eso, el cristiano, la cristiana, el creyente, tiene que mantenerse perseverante, persistir, insistir, resistir en la fe, a toda prueba, tener sus pies puestos en la tierra, construir su casa sobre la roca, no sobre la arena, y la roca es Jesús, que aun con los embates propios que nos tiene la vida, en términos individual, personal, comunitario, de pueblo y de mundo, aun a pesar de estas oscuridades, de este tiempo hasta gris que se nos presenta, que no se pierda la fe, que mantengamos la esperanza, que nos mantengamos vigilante en aquel que es la roca, Jesús. En él, toda nuestra fuerza, como diría Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Buenos días, la palabra en la mañana.